El Pozo Oeste ¡Al fin, Mo! Me estaba quedando sin leña. ¡Dos horas! Bueno, por lo menos le sacan provecho el Pozo Oeste, ¿no? Es un pozo, sí. ¡Pero cómo está! ¿Por qué no vive nadie acá? El peligro verdadero acá es la cantera. Es que son traicioneras, la cantidad. ¿Yo qué hiciste? ¡Eres una flor de puta! ¡Te vas a tranquilizar! ¡Ya no sé! ¡Te vas a tranquilizar, puta! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! Gracias por ver el video.